Nuestra próxima entrevista es con Laura Rodríguez Rojas, es experta en educación virtual y directora de la plataforma Español en Casa. Gracias Laura por acompañarnos. No, gracias a ti por haberme invitado y considerar que tengo algo que aportar en esta discusión que es muy urgente en mi opinión. Bueno, pues el país entero se encuentra enfrentando el importante reto de la educación, probablemente en otros países la educación virtual es una práctica común para Nicaragua, un país en desarrollo, pues en definitiva un gran reto. ¿Ha sido útil, a tu opinión, el reforzamiento educativo del Ministerio de Educación a través de las teleclases? Creo, como lo he mencionado antes, que para comenzar es una opción, es algo, es un comienzo, pero ya llevamos más de tres meses en esta situación y me parece que es momento de dar un salto más allá. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre todo de niños, que es el área poblacional que más me preocupa, niños de 6, 7, 8 años, que realmente podrán estar media hora frente al televisor, una hora frente al televisor, cuando los niños tienen un periodo de atención apenas de 10 minutos, o sea, son niños, lo de ellos es jugar. Entonces, yo creo que para comenzar está bien, o sea, peor hubiera sido que no se hiciera nada, pero me parece que ya es momento de que realmente diseñemos cursos en línea, de verdad, educación a distancia, donde pongamos a los maestros a grabar sus clases, donde los preparemos, los capacitemos. Recuerden una cosa, los maestros no son periodistas, no son productores audiovisuales, y necesitan recibir una capacitación para que ellos puedan grabar sus clases, transmitir en vivo, para que ellos puedan comunicarse a través de plataformas como Google Classroom, como Zoom, como Skype. Entonces, para responder a tu pregunta, ayuda un poco, pero no es suficiente. Hay mucho más que hacer. Tras el llamado a retornar a clases presenciales el 21 de julio, ¿qué nuevas herramientas virtuales existen para desarrollar este estudio desde la casa? Muchísimas, o sea, realmente no hay necesidad que los niños y los jóvenes vayan presencialmente al aula de clases, porque actualmente nosotros tenemos un montón de herramientas. Este sería el momento, yo siempre lo he dicho, en que la conversación no debe ser si vamos a retornar o no al aula, porque no deberíamos retornar, y eso se va a prolongar, en mi opinión, hasta diciembre, hasta final de año. Este año vamos a terminar en línea, o al menos eso es lo que dicen los epidemiólogos. Entonces, la conversación debería ser, ¿cómo vamos a virtualizar los contenidos de los maestros? ¿Qué capacitaciones le vamos a dar a los maestros? Hay maestros que no saben usar una computadora. Ha habido colegios donde se han hecho donaciones de tablet, de computadoras, y los maestros no las saben usar, porque no basta con que le entregues un teléfono, ni siquiera, imagínate, que le entregues una cámara. ¿Puede un maestro usar una cámara? ¿Sabe cómo grabar? ¿Sabe cómo editar? ¿Sabe cómo diseñar un modelo de cursos en línea que incluya, que se conecte con sus alumnos? Que use Zoom, que use Skype, como te decía, Google Classroom, que haya toma de contacto, porque lo que estamos viendo es que los maestros envían las actividades por correo electrónico. Y a mí me horroriza, me espanta, me aterra, me preocupa, que cómo es posible que un niño de 7, 8 años, hasta de 10 años, reciba un correo electrónico que le mandan al papá, el papá se lo da al niño, y dice, en la página 20 lee la definición, contesta los ejercicios, en la página 21 y 22, y luego envía tus conclusiones para ser calificado. Eso es cualquier cosa menos educación en línea. Y el problema es que nos estamos jugando, y no lo duda, el futuro de la humanidad. Los futuros médicos, maestros, periodistas, ingenieros, ¿cómo van a salir formados? Laura, lo vivo en carne propia, con mi hija de 8 años. Acá se ha reducido la educación virtual a una guía por WhatsApp. Las pobres maestras toman fotos del texto, del libro, de texto, y algunas, pues, logran enviar algunos links. ¿Podemos decir que esto es un reto para, es decir, cuánto nos puede tomar como país poder encaminarnos en la educación virtual? Máximo cuando nos estamos dando cuenta que hay rebrotes en otros países. Es decir, no sería nada raro que de pronto tengamos un rebrote cuando los chavales regresen a las clases. Así es, y me encanta eso que acabas de decir, porque a mí no me extrañaría que vuelvan a clases ahora y que en un mes haya un nuevo brote. Y eso haga que todos nos vayamos de nuevo a la casa. Y no nos estamos preparando. O sea, lo único que estamos haciendo, imagínate qué grave, es traspasar un modelo que funcione en el aula de clases porque el maestro es educador, y se lo estamos pasando al padre de familia, que no es maestro, no tiene por qué serlo. O sea, el padre de familia te puede apoyar, pero el padre de familia no es sustituto del educador. El educador tiene que estar llamando diario al niño, por Zoom, por Skype, tiene que hacer reuniones de 10 niños, de 10 en 10 lo puede hacer si no tiene mucho internet. Entonces, ¿es un reto? Sí. Pero yo no veo que nadie esté preocupado por esto, no veo que la conversación sea cómo vamos a capacitar al maestro, cómo le vamos a enseñar que, no lo tengo por aquí, pero yo compré un trípode que me costó 120 Córdoba. O sea, por lo menos enseñarle a poner el celular sobre el trípode y hacer una transmisión en vivo en Facebook, por ejemplo, o en YouTube, en su canal aclarando dudas y preguntas con los niños. O sea, mire, estamos a tiempo, estamos a tiempo, pero tenemos que empezar en algún momento porque cuánto vamos a, yo me sorprendo, ¿cuánto vamos a esperar? O sea, que se pierda el año, que el aprendizaje de los niños se reduzca en un 50%, porque según la UNESCO, 1.500 millones de niños van a terminar la educación este año en línea. Esa es una realidad. Y eso va a significar, por la mala calidad de educación virtual que tenemos, una reducción del aprendizaje de hasta de un 50%. ¿Te imaginas los profesionales que se van a graduar este año? ¿Cómo va a salir ese médico a atender pacientes? ¿Te imaginas los bachilleres que están en quinto año y el año que viene van a tener que ir a la universidad? No van a estar preparados. Entonces, claro que estamos a tiempo, hay mucho que podemos hacer. Y no le pedimos Hollywood. O sea, yo siempre digo, en mi canal a veces la gente que lo ve me dice, pero claro, tú no eres periodista. Yo le digo, bueno, ¿y por qué los maestros no presionan a los directores de los colegios para que hagan alianzas con periodistas? Habemos millones de periodistas que nos dedicamos a ser youtubers y nos gusta el tema de la educación. Yo sería una. O sea, yo estaría dispuesta a poner mis equipos a la orden y mi experiencia como youtuber. Te voy a comentar algo. Le he escrito a miles de colegios. Ni uno solo me ha contestado al día de hoy. Entonces, yo creo que es que no hay visión y hay una fuerte resistencia al cambio y una gran irresponsabilidad del sistema público y privado, de los dos, honestamente. Muchísimas gracias, Laura, por tus planteamientos acá. Y sobre todo también, pues, por la franqueza con la que nos hablas acá en Libre Expresión. Esperamos poder contar con intervenciones futuras. Creo que este tema es para hablar una hora, dos, un día entero. Los retos que definitivamente tenemos planteados. Te agradecemos por haber estado acá con nosotras. No, todo lo contrario. Ha sido un placer. Y siempre que pueda aportar en algo en esta conversación, desde mi experiencia como periodista y como maestra, porque yo soy una convivencia extraña, ¿no? Estudio en las dos carreras. Entonces, pues, encantada de poder aportar en todo lo que pueda. Siempre. Gracias.